Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La famosa actriz Anderchel se está preparando para entrar en una nueva era en su carrera. Después de tomar un descanso de la actuación, Erchel volvió a su educación en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Mimar Sinan y ahora comenzó a estudiar inglés. Los fanáticos de Anderchel, que se enteraron de su decisión con respecto a su educación, acogieron con gran interés este paso innovador suyo. El hecho de que Erchel conceda gran importancia no solo a su carrera como actriz sino también a su desarrollo personal, y su educación es recibido positivamente por sus seguidores. Erchel, que estudió en el Departamento de Artes Tradicionales Turcas de la Facultad de Bellas Artes, expuso las obras que preparó como pasantía el semestre pasado en la exposición denominada Exeyum. El joven actor, que llama la atención por su talento y trabajo en el campo del arte, ahora se esfuerza por mejorar sus conocimientos del idioma inglés. El comienzo de Erchel a estudiar inglés se interpreta como una indicación de su objetivo de seguir una carrera internacional. Si bien cada vez es más común que los actores turcos participen en proyectos en el extranjero, la capacidad de Anderchel de mejorar sus habilidades lingüísticas para adaptarse a esta tendencia se considera una señal de que puede asumir un papel más activo en las plataformas internacionales en el futuro. Además de centrarse en su carrera, la capacidad de Anderchel para superarse dando importancia a su educación inspira a sus jóvenes fans y colegas. Erchel, que llama la atención tanto por su desarrollo personal como por su actuación, demuestra con este paso que no es solo un actor, sino también un artista que se renueva constantemente. La famosa actriz Anderchel entusiasmó a sus seguidores al compartir su trabajo con el profesor de inglés Mark Harvey. El hecho de que Erchel compartiera una foto tomada con su maestra en su cuenta de redes sociales causó amplias repercusiones. Mientras Mark Harvey elogió a Erchel, y enfatizó su arduo trabajo y entusiasmo por aprender, Anderchel no dejó estos elogios sin ser correspondidos. Erchel se describe a sí mismo como un estudiante divertido, y aceptó humildemente los elogios de su maestro. La importancia de Erchel para la educación, y su pasión por aprender continúa impresionando a sus fans y seguidores. Además del éxito del joven actor en su carrera, su constante superación personal y tendencia a recibir educación en diferentes campos lo hacen destacar no solo como actor sino también como una personalidad intelectual. Los elogios de Mark Harvey hacia su alumna Anderchel, y su progreso en educación enfatizan la importancia de la educación y el desarrollo personal entre los jóvenes. Este paso de Erchel llama la atención no solo sobre sus éxitos en su carrera, sino también sobre el valor que concede a la educación y la superación personal de los jóvenes. El entusiasmo de Anderchel por la educación inglesa, y su sintonía con su profesora se interpretan como una señal de que puede asumir un papel más activo en el ámbito internacional en el futuro. Este paso del jugador se considera una indicación de que puede abrir nuevos horizontes en su carrera, y tiene potencial para lograr más éxito en plataformas internacionales. La famosa actriz Anderchel se centra en la educación del idioma inglés italiano para desempeñar un papel más activo en el ámbito internacional y llevar su carrera al nivel internacional. Erchel, que recientemente ha sido criticado por su falta de inglés en las organizaciones internacionales, ha comenzado a tomar medidas en este sentido. El joven actor, que escucha las críticas por no saber hablar inglés, especialmente en organizaciones realizadas en el extranjero, está haciendo un intenso esfuerzo para mejorar sus habilidades lingüísticas. Erchel empezó a tomar clases de inglés e italiano, y se empezó a hablar de sus progresos en estos idiomas. Anderchel, que muestra su pasión por ser estudiante y su constante esfuerzo por superarse, quiere estar abierta a más proyectos y oportunidades laborales a nivel internacional. Por este motivo, asiste a varias clases y se preocupa de practicar para fortalecer sus habilidades lingüísticas. Este paso de Erchel muestra no solo el crecimiento en su carrera, sino también su contribución a su desarrollo personal y a su confianza en sí mismo. La capacidad del joven jugador de asumir un papel más activo en el ámbito internacional es recibida con gran entusiasmo por sus aficionados. Se espera que Anderchel, que empezó a estudiar inglés e italiano, asuma un papel más activo en las plataformas internacionales en el futuro. Este paso del actor se considera un paso importante en términos de obtener más reconocimiento internacional y éxito en el mundo del arte turco. Ha salido a la luz nueva información sobre las habilidades lingüísticas y la confianza en sí misma de la famosa actriz Anderchel. Resultó que su nivel de inglés en realidad era de nivel conversacional, pero tenía falta de confianza en sí mismo debido a las críticas que recibía. Se afirma que aunque las habilidades lingüísticas de Erchel le hicieron querer operar a nivel internacional, es posible que haya perdido la confianza en sí mismo debido a las críticas que recibió en el pasado. Las dificultades que experimentó, especialmente en organizaciones realizadas en el extranjero, y las críticas sobre sus habilidades lingüísticas pueden haber afectado negativamente la confianza en sí mismo de Erchel. Sin embargo, se afirma que Erchel ha logrado avances significativos en su nivel de inglés con la formación lingüística que ha recibido recientemente sus esfuerzos por superarse. Esto demuestra que en realidad es un estudiante de idiomas talentoso, y está haciendo un esfuerzo decidido para mejorar sus habilidades lingüísticas. Esta mejora en las habilidades lingüísticas de Anderchel puede permitirle desempeñar un papel más activo en plataformas internacionales en el futuro. A medida que recupera la confianza en sí mismo, se espera que Erchel participe en más proyectos a nivel internacional y logre el éxito. Estos acontecimientos demuestran que el joven actor ha dado un paso importante no solo en su carrera sino también en su desarrollo personal. La determinación de Erchel de mejorar sus habilidades lingüísticas y recuperar la confianza en sí misma es recibida y apoyada positivamente por sus fans. La famosa actriz Anderchel hizo confesiones sinceras en su última entrevista sobre las fuertes críticas a las que ha estado expuesta en la industria durante mucho tiempo, y que estas críticas la cansan de vez en cuando. Sin embargo, hay una fuente de apoyo que brilla como una luz en la vida de Erchel, su amante Hakan Sabank. El apoyo del empresario Hakan Sabank, amante de Erchel, permite al joven actor sobrevivir y luchar incluso en tiempos difíciles. Se sabe que Sabank estaba al lado de Erchel y le dio moral. A menudo se dice que el dúo superó muchas dificultades juntos y se apoyaron mutuamente. Erchel, con el apoyo de su amante Hakan Sabank, se esfuerza en muchas áreas de su vida. El joven jugador, que concede importancia tanto a su desarrollo personal como a los éxitos de su carrera, se fortalece aún más con el apoyo de Sabank. Con el apoyo de Hakan Sabank, Anderchel resiste con más fuerza las críticas de la industria y se concentra en lograr nuevos éxitos en su carrera. Si bien este apoyo ocupa un lugar importante en la vida de Erchel, también muestra cuán sólida y solidaria es su relación. La relación entre Anderchel y Hakan Sabank es seguida con gran interés por los medios y los aficionados. La capacidad del dúo para superar las dificultades que viven juntos, y el apoyo que se brindan mutuamente los convierte en una de las parejas más notables de la industria. Esto demuestra lo fuerte y decidida que es Anderchel, no sólo en su carrera sino también en su vida personal. La determinación y perseverancia de Erchel para superar las dificultades que se avecinan, junto con el apoyo de su amante Hakan Sabank, suscitan gran admiración y aprecio por parte de sus fans. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.